El Tarting se pone en marcha para abrir más a la vega esta sexta carrera sobre el 2600 metros, premio Alvin Garfield para que emplee de cuarta categoría de la raza donde nos gusta la partida, el número uno y el número cinco toma por el momento bandera roja en alto larga, en los primeros metros, en adelante lo hace esta en la segunda colocación, en la segunda colocación acá el número seis, Garfield en la segunda colocación en la segunda colocación en la sexta colocación en la segunda colocación por el primer fondo lo viene haciendo una delantera Amendola, Oscar en la segunda colocación en la tercera colocación en la cuarta, en la. 2 en la cuarta en la sexta colocación en la sexta colocación el formental de Burling a Mandana delantera en un poquien estrado en la segunda colocación pequeño en San José García a su portado deciden que no sale, leito los ejemplares tomaron contacto sobre el último codo siempre Strauss en la delantera en la segunda colocación García en la tercera colocación más adentro lo hace Huacupú en la cuarta verso Laris en la quinta colocación más atrás lo hace los ejemplares tomaron contacto con el tiro derecho final 400 metros finalizados con Corto del disco manda Strauss en la delantera a mitad de cancha lo hace Verso Laris tomando contacto sobre el hondero 300 metros finalizados con Corto del disco Verso Laris Strauss a mitad de cancha García quiere tomar la delantera más afuera Huacupú 100 metros final acordando el disco Verso Laris Huacupú García más atrás lo hace Strauss más afuera Laris 50 metros finales Verso Laris García por la cuerda a mitad de cancha Laris poco metros para el disco García Huacupú García una tercera Verso Laris poco metros para el disco 300, 200, 300, 300, 400 300, 300, 200, 300, 400 300, 300, 800 Tío